El operativo está dispuesto con 250 efectivos en distintos puntos de la ciudad, parques, espacios verdes, sumado a lo que tenemos establecido diariamente en patrullaje por capa en toda la ciudad. Va a ser en horario nocturno, recorriendo las avenidas principales, Pellegrini, Oroño, zona de Pichincha y bares y boliches, y durante el día en los parques, espacios verdes, Parque Urquiza, Parque de Colectividades, La Florida, Parque Independencia. ¿Va a haber controles estrictos sobre los jóvenes también, mochilas, heladeras, sobre alcohol, sobre todo en espacio público y demás? Sí, sí, va a haber controles como los que habitualmente se realizan para prevenir cualquier tipo de inconveniente, digamos, en los festejos o en la aglomeración de gente. ¿En algunos sectores ya empieza esta noche el operativo? Sí, esta noche ya tenemos dispuesto en distintas avenidas, justamente porque ya empieza hoy justamente la convocatoria de gente y de jóvenes en distintos puntos. En principio, como todos los años, vamos a tener una presencia preventiva en los distintos parques. La idea es acompañar el festejo y la oferta cultural que tiene el municipio y como también algunos privados como la zona de la Florida. La idea es que los chicos no consuman alcohol, los menores de edad no consuman alcohol y tener alguna tarea preventiva en lo que tiene que ver en materia de circulación vehicular con controles de alcoholemia y estar presentes para que los chicos se diviertan y sea una fiesta en paz, como viene sucediendo año tras año. ¿Qué cantidad de personal se ha dispuesto? ¿Cómo va a estar distribuido? ¿Cuáles van a ser los lugares centrales donde se van a realizar? ¿Y qué tipo de controles? Son alrededor, son entre 60 y 70 personas de la Municipalidad de Rosario. Sumado a esto, el aporte que realiza el Ministerio de Seguridad y la Unidad Regional 2 con personal policial. Entendemos que la mayor afluencia de público va a ser en la costa central y en la costa de la norte, en esos lugares vamos a hacer mayor hincapié, pero por supuesto que vamos a estar en los distintos parques donde haya gente. La idea tiene que ver con una cuestión preventiva, entendemos que en este caso y como viene sucediendo, los chicos se divierten, no hay mayores inconvenientes. Sí, vamos a estar atentos a esto que yo recién marcaba, que tiene que ver con el consumo de alcohol con los menores. En este caso, al menor que se le encuentre consumiendo alcohol, se le retira la bebida, se le decomisa, se le secuestra para ser más específico.